Esta semana se habló de la ministra Burdich. Podemos, el policía puede ir y tirarle a todo el mundo. Dígame algo distinto, no me diga lo que me dice todo el mundo, que es constitucional, que esto, que lo otro, no me diga eso porque ya lo sé. Dígame algo nuevo. Me enfrento con un problema porque según la última encuesta el 50% está de acuerdo... ¿50%? Sí, 50% está de acuerdo, por lo menos le digo en las grandes ciudades, ¿está? Sí. Con esta teoría Burdich, por así decirlo, 50% no. Y capaz que un poquito más. Ah, bueno, ahí me parece más. Entonces, a ver, ¿cuál cámara está? Sí, esa. ¿Usted está de acuerdo con lo que opina el formato que tiene que adoptar la policía de aquí en adelante? ¡Tiene razón! Ahora le digo, ahí está, ahí está, pásenme a esta. ¡Ahí está, pásenme! ¿Usted está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¡Tiene razón! ¿Los dos tienen razón? Claro, entonces usted dice, si los dos tienen razón, usted está loco, dígame. No, no, no es que está, está loco. ¡Tiene razón! A ver, Pedro, vamos a tratar de pensar en voz alta. Vamos a pensar en voz alta. Sí. Yo he sido testigo, lo que yo le voy a contar he sido testigo. 31 de agosto, Día de la Policía, concurso de tiro en los polígonos del tiro federal de Coronda. Silueta a 25 metros. 25 metros. Silueta, tamaño de una persona. De un ser humano. De un ser humano. Concurso a ver quién tira mejor. Sí. Cinco tiros, en cinco posiciones, parado, rodilla, tierra, acostado, papel, en un minuto. Sí. ¿Qué porcentaje le pegó? El 5%. Ah. Muchachos, a ver, pongámonos de acuerdo, porque tenemos que ir un paso antes de esta discusión. Sí, sí, sí. Viene caminando una señorita por Aristóbulo del Valle o en Rosario, jovencita de 20 años con una pistola. Sí. ¿Sabe cómo sabe manejar la pistola esa, esa señorita? ¿Cómo? ¿Como usted o como yo? No, yo no sé ni cómo se tira. No tiene práctica de tiro, Pedro. Claro, sí, sí, sí. A ver, si le vamos a dar un bisturí a un policía, es como que usted se va a hacer operar del hígado con alguien que opera una o dos veces en su vida, que es lo que va a utilizar un policía en su vida. Exacto. Me entiendo, me entiendo. A ver si lo entendemos. Sí. Piénselo usted. Tome esta, piénselo usted. Le ponemos a 10 metros, ¿eh? Piense 10 metros, una habitación larga, un poquito más larga. Sí. Dos conos de esos de plástico anaranjado. Dos conos. Sí, esos conitos de plástico. Sí, sí. Le decimos, pegale al conito. Le erra. Le erra. Le erra. Con lo que conlleva a pensar que no es para todos la bota de potro. El arma no es para todos. No, no, no. Sin duda la duda. Y alguna vez escuché, si sacás el arma, es para tirar. Entonces, cuando vos la sacás, pum, es para tirar. No es para boludear. Claro. ¿Se entiende? Muy bien. Basado en esta teoría, le digo que algunos policías llevan acá la segunda arma con la... Limada. ¿Limada? No. ¿Usted no sabe? Llevan el arma acá. No le pregunto, nunca lo escuchó. No, no. Bueno, toda la policía tiene un segundo arma. Limada, no. Limada tiene un segundo arma. Digo, por la duda, vio. Por ahí tiró, le erró, le saca la limada. Se le pone la mano, hace un disparo y dice, la teoría bullry ya me defiende. Puede ser, claro. Y sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entiendo, entiendo. Entonces, la política y los hijos de mil putas de la política están mandando a matar, haciendo política, a los policías. Con la teoría extra. Porque no están preparados para manejar un arma. Y recuerde que pueden ocurrir dos cosas, por lo menos dos. Tal vez más. Una cosa es que no lo mate. Y otra es que lo mate. A la persona con que se va a enfrentar. Sí, 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 que se enfrentó. Si lo mata, yo quiero recordarle a usted, Pedro, que hay más muertos por, que se mataron a sí mismo, soldados de Malvinas, cuando volvieron que los muertos en Malvinas. Usted está preparado para matar, mire cómo lo miro, usted está preparado para matar y vivir el resto de su vida con una muerte, a no ser que sean defensas propias de su familia. Bueno, eso lo planteaba yo, Antonio. Es muy difícil después de estar con ese peso. Hermano, si sabemos que... Pero acá se lo está obligando. Argentina se... Se lo está obligando aparte acá. Argentina se la pobló con abuelos nuestros que huyeron de la Primera Guerra Mundial, espantado del horror de matarse entre personas. ¿Está? ¿De qué estamos hablando? Claro. ¿De qué estamos hablando? Sí, aparte, Antonio, vamos a ser sinceros, de esta manera le está obligando también a un policía que a lo mejor no quiere hacer eso. Pero, a ver... Porque si usted le autoriza a hacer eso... Yo no estoy, ya no quiero. Si sos policía, estás para defenderme. Ahora, si yo te pido que me defiendas, te tengo que dar munición suficiente para que vayas y examen psicológico para ver si estás capacitado para portar un arma y tirar... Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Ir cada 15 días a un tiro y pum, pum, pum. Porque tiene más práctica el choro, que le tira cualquier cosa, tiene bala, choreada, no piensa, pum, pum, pum. El choro tiene más práctica que el policía. El policía va a pensar, el choro, a lo mejor drogado, pum, mató y ya está, y se disparó. Entonces, somos muy hijos de puta. Cuando estamos mandando, más allá de lo que ocurra, estoy un paso antes, ¿eh? Sí, 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 entiendo, entiendo. Cuando estamos mandando a gente que no está preparada ni técnicamente, ni psicológicamente para matar, número uno. ¿Cuál es la solución? Yo le he planteado muchas veces. Sí, 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 sí. Muchas veces. No le digo en una ciudad chiquita, porque es más fácil. Pero en una ciudad como Santa Fe, como Rosario, la piba, esa chiquitita que vos la ves, que va caminando, que va a decir, ay, le pega un empujón y a la policía, ¿no es cierto? No le demos un arma. Démosle un handy y un baristón. Y que a diez, en cuadrículas, haya, no le voy a decir SWAT, pero tipos que están preparados... Preparados para eso. Para eso. Sí, sí, lo entiendo. Entonces, hola, tengo un problema acá, lleguen tres minutos y hagan lo que tengan que hacer. Pero ese tipo está preparado porque tiene práctica de tiro, porque está preparado psicológicamente si genera una muerte. Entonces, me parece, Pedro, que la política, los hijos de puta de la política, los hijos de puta de la política, haciendo política y dividiendo la opinión de la gente, están mandando de carne y de cañón... Sabiendo que la gente, alguna gente, está pensando eso. Y que ya se lo metieron en la cabeza. Ya está, ya se lo metieron. Yo ayer, Pedro, le mandé un mensaje a mi hermano charlando de esto. ¿Sabés que el negro fue policía? Y tu hijo es policía. Yo le dije, vos tuviste 19 años de la policía, no mataste a nadie. Ah, creo que no usó la pistola, la devolvió arrumbrada. ¿Está? Y no quiero, no quiero que mi sobrino... Que está en la policía. Que está en la policía. Sí. Tenga, hasta que se muera, el karma de haber matado una o dos personas. Sí, que a veces pueden ser injustamente también, porque uno se puede equivocar. A ver... Se equivocan los jueces que sacan la cosa. Se equivocan los médicos que matan gente. Yo le voy a contar esto. La equivocación está siempre. Le voy a contar esto. En un enfrentamiento, en ese momento, las rodillas no te responden. Hacen así las rodillas. Y sí. Son castañuelas las rodillas. Por supuesto. En el momento, porque la adrenalina sube tanto, entonces le pedimos al policía que en medio de las rodillas que no le funcionan, la adrenalina en el tope máximo, actúe como si fuera juez y determine como juez si a esa persona la tiene que matar o no la tiene que matar. Somos muy hijos de puta, Pedro. Sí, sí, sí. Totalmente. Somos muy hijos de puta. Y los periodistas que se suman... Ayer los veía por Dios a los de Buenos Aires y digo, ¿cuánto te pagan, hijo de puta, para que mandé a matar pibe? No me importa nada. No me importa nada. Está. Yo insisto. La policía está para defendernos. ¿Lo preparamos primero? ¿Lo organizamos primero? ¿Está? Le damos todas las herramientas, los chalecos, la mejor arma. No un arma cualquiera, la mejor arma. Sí, sí, sí. ¿Está? Bueno, hermano, vos elegiste eso y de los que elegimos, estos son los number one. Sí, 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 los que van a actuar. Que pueden actuar. Exactamente. Lo otro no, Pedro. Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo. Lo otro no. Tengo entendido que el gobernador de la provincia... No, no, ya dijo que no. Dijense de joder con esto. Alici dijo que no. Salió la defensora de acá. Y si quiere le juzgado. La Jacqueline también a decir que es una locura. Le redoblo la pueta. Le redoblo la pueta. Esto me hace acordar el caso de Axel Blumberg. Sí. Toda la gente va, hay que cambiar, tiene que ser más dura. Mejoramos la seguridad. No, no, no. Indoreciendo las penas. No. Después viene el tema, los menores, porque son los menores. Hay que bajarle... Sí, hay que meterlos presos a los 15 años. No, 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 no. No pasa nada. Después vienen los extranjeros. Ah, no, a los venezolanos, a los colombianos. Hay que mandar la vuelta. Dejen no de romper los quinotos, muchachos. Les digo, dejen no, quieren hacer campaña política, háganla la campaña política. Ahora, no manden a matar gente, porque después, dentro de tres meses, cuatro meses, cuando esto no funcione, porque no va a funcionar, se lo digo ya hoy, no va a funcionar, y haya muertos, porque si el tipo, como yo le digo, a 10 metros le erra a dos conitos, si le erra a ese, no sé si no le pega al que está al lado. Sí, 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 lo entiendo. Y si el de al lado no tenía nada que ver. La mano te hace así. Pero por supuesto. La mano te hace así. Pero por supuesto, pero totalmente de acuerdo. Antonio, no es fácil, no es fácil, no es fácil montar el arma, no es fácil tirar y no es fácil matar. Al que piensa que eso es tan fácil, está loco. Tenés que tener un adiestramiento pero de elite, como para decir, yo la saco, ¡pum! Y sé que dónde pego. Le piden que le pegue a las piernas. ¿Qué le van a pegar a las piernas si no le van a pegar a dos conitos? ¿Eh? Terrible. Son unos hijos de puta. Y perdónenme que lo digo varias veces. No, no, son unos hijos de puta. Tienes razón, tienes razón. Bueno. Después discutamos que si la policía nos defiende, yo digo, muchachos. Ahora, Antonio, la policía tiene que estar para prevenir, no para actuar. No, tiene todo, toda la función. Sí, pero primero la prevención. Porque a ver, vamos a suponer, los hinchas de River que rompieron el colectivo, que casi el chofer contaba que no sabía dónde iba, que podía atropellar a cualquiera. Lo dejaron meter al colectivo entre medio de todos los hinchas de River. Es una prevención, no hubo prevención ahí. O hubo mala leche, una de dos. Es decir, si usted no previene, con cámaras, con esto, con lo otro, con custodias policiales, como dice usted, con sectores que estén, a ver, gente que pueda salir enseguida, con policías caminando. ¿Se acuerda cuando usted hablaba que el policía tenía que salir caminando? Caminando con Maristón y Handi. Salen en auto, salen en auto a dar vuelta, gastan hasta. Maristón y Handi. Es decir, a ver, un montón de cosas que se pueden hacer antes de salir a decir esta barrabasada que dijo la ministra. Que era una barrabasada, pero bueno, no importa. Yo pensé que la habían enganchado saliendo de otro comedor, vio, como el otro día. Dije, bueno, es eso. Y te vamos a salir del comedor, te tomaste un par de drink. Pero es lo mismo. Dice, quien quiera llevar armas, que lleve armas. Ministra, no está... Bueno, pasó un hecho. La gente no está preparada. Pasó un hecho, yo le cuento un hecho. Yo tengo grabado cuando salió el tema de Chocobar, al otro día dije, va a ser procesado ese hombre. Sí. Ese hombre va a ser procesado. Y fue procesado. Pero por fin la justicia actuó como tiene que actuar. A ver, si usted tiene un tipo en el piso que está... No le va a tirar. Métalo preso. Llévelo. Ahora, pasó un hecho ayer, mire, fíjese, el policía, usted que sabe de policía, cuando está de particular, ¿tiene que llevar el arma? No sé ahora, pero históricamente, el policía de policía de 24 horas. De 24 horas. Bueno. Ocurrió un hecho, este, donde quisieron asaltar con una pistola que tiraba bala de ceba. Sí. A dos policías, una pareja que iba en un auto, bueno, le descargaron, este, los... Bueno, pero discutamos en serio. Los doce tiros, iban vestido particular, los doce tiros le descargaron de la pistola, después se comprobó que la pistola era de ceba. De aire comprimido. De aire comprimido. Sí. Este, a ver, esas cosas, cuando uno autoriza, puede llegar a pasar. Bueno, está bien, está bien, pero en ese... Usted mete la mano en el bolsillo sin querer para darle el documento a lo mejor y hace así... Seamos un poquito más serios, entonces. Digamos, por ejemplo, tiremos ideas, porque si no, tiremos ideas. Toda persona que salga con cualquier arma a la calle, que directamente se lo condene a un año de prisión. No sale con una pistola. Pero por supuesto. Sabes que tenés un año de prisión. Pero por supuesto. Estás arriesgando eso. ¿Está? No, usted se le saca, la permite y le permiten tener una pistola. ¿Cómo le van a permitir tener una pistola? No, no, no. Si vos tenés... Pero Antonio... Primero, hay dos cosas y no se confunda. Una es tenencia, que yo la puedo tener desarmada, la puedo tener... Y otra es portación. Bueno, por eso le digo, pero hay gente que tiene... Portación es muy poquita la gente que tiene, permiso. Muy poquita, es muy difícil tener portación de armas. Tenés que trabajar en caudales. No, no tienen caudales nada. Tienen portación. Sí, portación. Guarda una cosa es tenencia. Portación, portación, portación. La llevan en la guantera del auto. Y la tienen que llevar desarmada, eh. Bueno, pero a ver, Antonio, usted cómo sabe cómo va a reaccionar esa persona. Como usted dice, psicológicamente, esa persona cómo va a reaccionar por un hecho... A ver, a ver, usted choca un auto, se baja uno con un fierro y lo caga fierrato. Si llega a tener una pistola, se baja con la pistola y lo caga a tiro al otro que lo chocó. La gente está muy alterada. Es un peligro que la gente tenga un arma en la mano. No sabe la reacción que puede tener la persona. Yo insisto, esa persona con el arma en la mano es muy probable que la maten. Primero, porque no tiene capacidad práctica. Sí, totalmente. No tiene práctica. No está una vez por mes y no tiene un tiro federal. Pero puede matar a cualquier otro. Porque le tiran, le tiran, lo matan, pero él tira por cualquier lado o mata a cualquiera que está en la calle. No tiene práctica. El otro tiene más práctica, está más drogado y está más acostumbrado al riesgo. Es muy probable que si andás con un arma tenga un alto porcentaje de que te mate.